VLOG MÁS, DÍA 8 Abriendo puerta Buen día gente linda de internet, de las redes y del CIGRESPACIO Bienvenidos a un nuevo vídeo más Ya pasamos la semana haciendo vlogs, es increíble Como siempre acá el paseo matutino Para que Sioux haga sus cositas El día hoy está ready, ready, ready A ver si enfoca bien Está como mucha nubecita finita, o sea que se ve el cielo No hace frío, o sea yo me puse esta campera pero no hace nada de frío Hay como un rayito de luz Nada, no sé, o sea está como mejorando la temperatura Con respecto a los días anteriores Así que nada, yo tengo terapia en un rato Creo que me va a venir bien Como que siento que va a ser una buena sesión Pero también lo que pensaba es que a veces es como que vas con expectativas de algo Y después nada que ver, o sea que también me puede salir mal Igualmente no, o sea como que en terapia siempre salen cosas, no sé, por lo menos interesantes Pero nada, esto de tener expectativas es como que estaba pensando Y digo, al final como las expectativas es como un poco estar pensando en cosas futuras Y no concentrarnos como en el presente, ¿no? Como siempre estar pensando como tendría que ser o como esperamos que sea algo Y después sea algo como que en realidad nunca coincide con lo que va a pasar Entonces un poco es lo que nos, no sé, defrauda, nos pira para abajo Por eso está bueno como cuando dicen Está bueno no tener expectativas, aunque es súper difícil Son reflexiones baratas de un miércoles por la mañana Así que no me hagan caso No me hagan caso nunca de lo que digo Salvo cuando digo, suscríbete al canal como en este momento Vos para este video te suscribís al canal en el botoncito que dice acá abajo En eso me tienen que hacer caso, porque en eso tienen que confiar En el resto de las cosas, hagan lo que quieran Nada, los veo más tarde Hola chics, bueno recién terminó terapia Nada, la verdad que estuvo muy muy bien Y nada, estaba como, o sea, antes de empezar con terapia Estaba ordenando cables Lo más cotido, o sea, lo más como normal del mundo Entonces nada, cuando me preguntan qué estaba haciendo Cómo estaba, que yo acá ordenando cables Siempre como que quiero hablar de algo como un poco más serio O tipo, no sé, de mis sentimientos Es como que no puedo ordenar mis ideas En mi cabeza está súper bien Y después cuando lo quiero transmitir se va Nada, eso como que, o sea, quiero organizar los cables Porque tenemos como cables de antenas, ¿no? O sea, tengo por un lado los cables tipo antenas Como conectores, ladrones Los ladrones, les explico, para los de Argentina Los ladrones son estos Nosotros en Argentina decimos zapatillas Por otro lado hay que ir a tipo todo lo que son estos Como los enchufecitos conectores a los puertos USB O estos enchufes así que tienen como para varios Y por otro lado todo lo que es cablecito De USB para móviles No sé por qué hay tantos Y por otro lado Todo lo que son cables de Argentina que tengo Que cada vez uso menos Cada vez uso menos O sea, acá es O sea, no los estoy usando para nada Pero tampoco los quiero tirar Porque... Nada Ay, ¿qué es esto? Ah, bueno Por ejemplo El cargador del patinete Que... No sé, tengo la esperanza No sé por qué Lo sigo guardando No, o sea, no debería guardarlo Pero bueno, lo voy a seguir guardando Y otros cables de cosas De... No sé Con enchufe argentino Que la verdad que no utilizo Pero las quiero guardar por las dudas Entonces... Bueno, nada Es organizando cables Y con respecto a esto Lo estoy contando Porque... Ah, este cable lo estaba buscando Hace un montón ¡Qué bien! Este cablecito No saben lo que lo estaba buscando Lo vamos a dejar separadito por acá Oye, decía No se puede perder O sea, no se puede perder Y aparte tiene un enchufe muy raro Bueno, no importa Lo que les quería contar O sea, lo que... Venía a colación De esto de ordenar los cables Que primero para mí ordenar O sea, es como que me encanta Encuentro como mucho placer en ordenar Porque me ayuda O sea, no es solamente ordenar las cosas Sino que ordenar algunas cositas acá adentro Como que me despeja la mente No así limpiar, limpiar La verdad es que no me divierte absolutamente nada Pero bueno, luego me voy a poner a limpiar Porque uno de los que se ensucie este piso Es que yo no entiendo Cómo se puede ensuciar tanto Pero bueno A lo que iba Porque si no me voy a cualquier lado De que cada vez estoy usando menos los cables de Argentina Y eso también denota Esa distancia Que estoy teniendo con... Nada, con mi país Con mi tierra Con... ¿no? Esto de también De cambiar las palabras No sé O sea, estoy pensando en Mozarte Y estoy pensando con ustedes ¿No? Pero esto que decía de... Claro, o sea Hay un montón de palabras también que cambio Pero porque también Es que si no todo el tiempo Tienen que estar haciendo esfuerzos Bueno, también que... O sea, si yo estoy haciendo el esfuerzo De cambiarlo Digo el otro Pero también podría hacer el esfuerzo De entenderme tranquilamente Pero bueno Al estar en otro país Te vas ayornando Y vas cambiando Y modificando ciertas palabras Entonces también perder eso como... No sé Tan propio Vocablos tan propios De uno de su país No sé Como que... Cada vez eso Vas utilizando menos cosas Propias de tu tierra Ya sea como cables O como cualquier otra cosa Y eso va creando como más distancia Y nada Y es como que... Estos días que les contaba Que venía como muy sensible Muy decir Extraño Pero no es... O sea No es el extrañar Si no... O sea No es el extrañar como algo malo No sé cómo explicarlo Si no es como también el... El entender que a poco Yo me estoy distanciando Pero en el mejor de los sentidos Distanciarse ¿Se entiende? Obviamente que va a doler Y que va a doler un montón de... O sea Un montón de cosas Y que no significa que Quiera volver Porque esa es otra O sea Yo la verdad que Hoy Siento que no tengo ganas de volver ¿Entendés? Como que estoy súper bien Pero no quiere dejar De decir que Duele a tener tus costumbres Tus afectos Tus formas Lejos O sea Lejos Porque no vas a estar Escuchando No sé Te podés poner a escuchar Una chacarera Un tango Bueno Tampoco es que Digamos Lo tengamos Pero se entiende A ciertas costumbres O cosas cotidianas Hasta en la comida ¿Entendés? Como que yo Comí medias lunas El primer día del mundial Y podría ir a comprarme Pero no es esa facilidad Que tenemos ¿Entendés? De comerte unas medias lunas De comerte un asado Cosa que yo tampoco Soy muy fan del asado Pero Esas costumbres Que son como Tan Que uno no les da importancia Es como que Uno que está lejos Y Lejos En tiempo Que es mucho más importante Para mí Que el tiempo Que la lejanía física ¿No? No estoy O sea No es kilómetros Es el tiempo El que te aleja Pesan Nada No me voy a poner a llorar Pero bueno Estos días estoy sensible Y se jodense Se la bancan igual Es lo que hay No sé ¿Qué sé yo? No sé ¿Por qué estoy contando Todo esto? Son cosas que estoy pensando Que salieron en terapia Que quería como Compartirlas Porque me parece que Si hay alguien también Que está mirando Este video Y está en una situación similar No sé Me parece que está bueno Empatizar O Ah mirá No soy la única Que me pasa esto Eso que por ahí No sé Le aporto a alguien Contando lo que siento O lo que puedo contar De lo que siento Porque eso también es otra Digo Cada uno Puede hablar Hasta cierto punto Yo soy una persona Que me cuesta un montón Abrirme Aunque no parezca O sea Estoy haciendo un canal De Con videos Contando un poco mi vida Pero realmente Me cuesta bastante Hablar De ciertas cosas Y también Como que Ponerme frente a una cámara Y registrar esto Me parece que está bueno Para O sea Para mí Como que me quede Como registro Porque me gusta Como ver mis videos Y decir Wow Por todo lo que pasé O sea Mira todo lo que Logré Todos los pasos Que fui dando Y también compartirlo Con vos Que estás del otro lado Que decís Ah mira esta piba O sea Le está pasando algo similar A lo que me está pasando a mí O lo que sea Así que bueno Nada Ese es como Mi pequeño granito En esta comunidad De internet Y voy a seguir Ordenando estos cables Y luego comeremos algo Y nada Los actualizo Más tarde Con algo más entretenido Bueno chicos Nada Terminé de Limpiar y ordenar el escritorio Y lo que estaba haciendo Hace un rato Era que Estoy Tengo el nuevo calendario Acá Del 2023 Y estoy pasando Los cumpleaños Para no olvidarme Así que nada Los estaba pasando Y limpié Y reacomodé Un poco Todo Para que quede Más ordenadito Seguí por el comedor Y por el cuarto Y ahora me voy a poner A aspirar Y a fregar Los pisos Y así que nada No se los voy a mostrar Porque tampoco Es muy entretenido Pero básicamente Hoy creo que es un día De orden y limpieza En todo sentido ¿Podemos decir? Bueno gente Voy a terminar el vlog Por hoy Porque nos estamos yendo Con unas amigas A tomar algo Y no voy a llevar A la cámara Porque es como No Porque no me dejan Básicamente Porque no me dejan Así que no Bueno está bien Voy a preservar La intimidad De la gente Entonces Nada Voy a abrir Los advent calendars Primero Decíux Que estos últimos días No estuvo saliendo Porque no sé Siempre daba Que estaba durmiendo Así que ¿Vos querés tu bolsito? ¿Me querés o no? No sé si lo quiere Le ha tocado uno Color marroncito claro Ven 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 Toma Ay muy bien Ay Muy bien Y por ahora Y ahora vamos a abrir El número 8 8 Acá arriba De estas Ay mierda Se cayó Ay La estrellita Amorosa La estrellita Amorosa Y el número 8 De este Es Aquí abajo Una bolita roja También Como ayer Creo Bueno gente Nada Ya saben que Si les gusta este contenido Me regalan un like Como mis amigas Se suscriben al canal Que es gratuito Y si tenés ganas Me dejas un mensajito Con amor y con respeto Que yo Los leo y los contesto todos Les mando un beso enorme Y nos vemos mañana Bye